estadísticas y bla 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 pues me fui a analizar el canal también de Ana María Alvarado y ya ves que este año exacto, este año Ana María Alvarado pues tuvo un crecimiento fuerte al principio sobre todo cuando fue este escándalo mediático porque todos los canales la mencionábamos, todos estábamos ahí encima de la nota del despido de Maxine Goodside, ¿no? que si va a pasar, que si esto, que si ya la negó que si la silla vacía ¿te acuerdas? todo ese zaparrancho que se armó y eso al final pues a ella le benefició en su momento, creció mucho, creció mucho en la plataforma en la que se independizó de alguna manera que fue YouTube pues mira pues la verdad es que también yendo a sus estadísticas pues si no habla de Maxine Goodside, tampoco, no tienen éxito sus videos o sea si ella no toca el tema de la demanda de Maxine ahora, ah ok, de la demanda por ejemplo hace mucho que no habla de ella este pues no, no no, no, no sí, este entonces Ana María tiene que hablar de Maxine para poder tener este reproducciones reproducciones exactamente o sea estadísticamente te juro que es la única forma que su canal tiene una exposición mayor es que venía en combo o por qué porque es así pues no sé no sé algo pasa con su contenido que no termina de conectar con todas las audiencias ¿no? y la audiencia va pues específicamente en ese tema ¿va? pero pues tampoco puede estar toda la vida hablando de Maxine ya me no me ha pagado no me ha pagado ¿qué más puede decir? me corrió me corrió me volvió a correr fueron 30 años la silla pues que hable de lo que habló Maxine en el Maxine habló de esto en el programa bueno sí pues lo mejor es crear una comunidad que esa comunidad te vea que hables de lo que hables ¿no? exacto que hables de hasta de pues de lo que sea en el tiempo